Entonces, ¿ningún paciente sale sin que su estudio sea revisado por un médico radiólogo? Así es, en todas las modalidades tenemos médicos especialistas, radiólogos o imaginólogos que están revisando el estudio, criteriando la calidad del mismo, viendo si se necesita alguna otra cosa, alguna otra fase, algún otro estudio que en ese mismo momento se pueda resolver. Y cuando el paciente se va, nuestra idea es que se vaya ya con toda la información que necesitamos para hacer un diagnóstico.